pues obviamente es considerada indivisible la obligación cuando tiene por objeto la entrega de un cuerpo cierto. Estos son los supuestos que deben, digamos, trasmarse en el contrato cuando uno solo de los deudores está encargado de ejecutar la prestación. Cuando se trata de obligaciones mancomunadas, cuando las partes convienen expresamente en que esa prestación no se puede satisfacer parcialmente o cuando por la naturaleza de la obligación es imposible su cumplimiento parcial. Las cuestiones que habíamos mencionado en las clases anteriores, este fue el tema que nos habíamos quedado en esta última. Luego vamos a continuar. Bien. Aquí tenemos las obligaciones. Recuerden que estamos en la división de las obligaciones, ¿verdad? Con relación al sujeto, con relación al objeto. Y ahora vamos, la tercera división, que es con relación al vínculo, ¿verdad? Siempre debemos darle, bueno, digamos, seguimiento a estos temas, ¿verdad? Sobre todo quienes son fieles seguidores del curso este, porque, pues, ahí hay bastantes, que no, ahí se van agregando. Oye, ya tenemos 114 en este momento. Bien, entonces, con relación al vínculo, las obligaciones se dividen en naturales y civiles. También se dividen obligaciones unilaterales y bilaterales. Las obligaciones naturales se dividen en, decíamos, es decir, naturales y civiles, y B, obligaciones unilaterales y bilaterales. Y tenemos C, obligaciones condicionales. ¿Verdad? Voy a pedirles que activen su cámara, por favor. Aquí la plataforma me está indicando algunas cuestiones, pero no sé qué es lo que está pasando. No me permitió el, la tecla de grabación. Vamos a intentar nuevamente. Es que ustedes son muy fotogénicos, por eso es. Sobre todo Mario o Saúl. Bueno, está bien. Ahora sí, ahí sí. Ya lo dejó. Ahí estamos. No le tengan miedo a la cámara, hombre. A la cámara y al micrófono. Bien. Vemos entonces que las obligaciones naturales estas son no coercitivas o también denominadas morales, ¿verdad? No coercitivas o morales. Eso está dentro de los... Espero que hayan hecho su comprobación de lectura y den seguimiento a cada uno de los temas que desarrollamos en clase y amplíen prácticamente su, digamos, conocimiento en ese sentido, porque si no lo hacen, estos temas son un poquito duros, digamos, de comprender por la cuestión doctrinaria. Pero si se dan cuenta, hemos estado analizando la ley, ubicamos en la legislación guatemalteca cada uno de estos elementos que hemos estado estudiando. Entonces, lo hago así para que, pues, medianamente vaya comprendiéndose. De eso se trata, ¿verdad? Porque si nos ponemos a estudiar solo la doctrina, pues nos vamos a quedar ahí nada más. Sin embargo, lo llevamos a la legislación nacional. Entonces, y ojalá pudiésemos, ¿verdad? Llevarlo a la práctica, que eso es, eso sería fabuloso, ¿verdad? Llevarlo a la práctica es decir que pudiésemos hacer algunos ejercicios. Entonces, para, pues, digamos, no es lo mismo la teoría a que ya lo plasmemos en un contrato o que lo analicemos en un contrato, ¿verdad? Ojalá, pues, pudiese hacerse de esa manera. Estoy viendo la cuestión en cuanto a las tareas que tengan que hacer también y vamos a ver qué nos ingeniamos ahí para tratar de desarrollar estos temas en la práctica. Bien. Entonces, estas obligaciones naturales son todas las que no hay coercibilidad. Recordemos, obligaciones morales, ¿ya? No, o naturales también, que se considera así. No hay forma de obligar a su cumplimiento. Por eso dice, no son, o sea, no está presente la coercibilidad, que es una de las características de las normas jurídicas, ¿ya? Su coercibilidad, su heteronomía, bilateralidad, etcétera. Eso ustedes lo manejan muy bien. Introducción al derecho uno, introducción al derecho dos, ¿verdad? Conceptos generales de derecho y conceptos jurídicos fundamentales. Conceptos jurídicos especiales. Aquí, pues, estamos viendo conceptos jurídicos especiales, ¿verdad? Quizás allá nos preguntábamos, bueno, ¿y para qué me sirve todo esto, verdad? Y siempre nos vamos cuestionando, ¿y para qué estoy estudiando derecho romano? Si eso ya no existe. Claro que existe, ¿verdad? La terminología que usamos. Bien, entonces, estas se van a cumplir si el sujeto quiere hacerlo. Por eso son naturales, ¿ya? Porque hay ausencia, ¿ya? De coerción. Porque el derecho, es decir, la norma jurídica, necesariamente es obligada. Es decir, se puede ejercer coerción para el cumplimiento del mismo. Se denomina coerción normada, así se le denomina también. Algunos autores le denominan como coerción normada o coacción normada. Aquí no es el particular el que ejerce coacción, ¿verdad? Porque si no, cometería el delito de coacción, ¿verdad? Entonces, es el derecho en sí, ¿verdad? Que necesariamente debe contener ese elemento de coacción, de coerción. Así lo denominan, reitero algunos autores, coerción, coacción normada, ¿verdad? García Maynes, menciona él de coacción normada. También así lo menciona Hans Ketsen, que es uno de los grandes del derecho. También García Maynes, ¿verdad? Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de leerlo. Bien, entonces, bueno, si quiero lo cumplo, si no, no lo cumplo. Es una obligación natural, ¿verdad? Su incumplimiento no lo obliga, porque ni lo sanciona. No hay presión para cumplimiento. Veamos entonces que en la obligación natural falta esa presión. No existe. Ahora, ¿dónde sí lo encontramos? En las obligaciones civiles. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Bien, entonces, eso nos permite observar, ¿verdad? Esa distinción entre uno y otro, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. De un segundito, vamos a hacer el cambio acá. Un segundito. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos, entonces, dice obligaciones naturales, ¿verdad? Lo mencionábamos, no coercitivas o morales. Son aquellas donde no hay coercitividad o coercibilidad, dicen algunos. Se cumple si el sujeto quiere hacerlo. Está sometido a la voluntad del sujeto obligado. Si quiere, bueno, si no, no. Su incumplimiento, pues no pasa nada, ni se le sanciona. No existe sanción. Hay ausencia, reitero, de sanción. No hay penalización. Ahora, el autor Manuel Bejarano Sánchez dice que hay una transición, ¿verdad? Espero, si ustedes lo leyeron, lo que estoy diciendo, pues, les refresca la memoria ahí. O sea, y realmente esa lectura es muy bonita, ustedes. Nosotros que estudiamos el derecho y nos gusta estudiar el derecho, pues, leemos y leemos y leemos y no nos cansamos. Si nos cansamos, descansamos, pero no nos detenemos. Bien, entonces, él dice que puede haber una transición. Fíjense ustedes, interesante esto. Una transición de una obligación natural a una obligación civil puede transitar de natural o moral a civil puede darse esa transición y pone algunos ejemplos ahí, ¿verdad? Entonces, especial atención, quiero que le pongan a esas lecturas, ¿verdad? Porque, pues, aquí en nuestro código lo encontramos regulado. Bien. Un segundo que esto no me deja cambiar la presentación. Ahora veamos la naturaleza jurídica de estas obligaciones. Las naturales. Hay tres teorías. Estas tres teorías o tres doctrinas que se denominan también. Establecen lo siguiente. Una dice que. Esta teoría. Las obliga. Las obligaciones naturales. O morales. Son equiparadas. Las obligaciones naturales son equiparadas a deberes morales. Si se piensa que los deberes morales, pues, nunca pueden producir efectos jurídicos. Nunca. No lo van a producir. Ya. Entonces, no puede comprenderse cómo estas obligaciones naturales, si los producen. Fíjense ustedes, cuando el deudor las cumple voluntariamente. A ver, espero que estén captando eso. Pero fíjense, pues. Sí producen consecuencias jurídicas. Efectos jurídicos. En el momento que el obligado cumple con esa obligación natural. Ahí hay una transición, que es lo que mencionábamos. Porque si no la cumple. No está obligado, ni está penado, no está sancionado. Es incumplimiento. No se puede acudir a un órgano jurisdiccional para el cumplimiento de esa obligación. Porque en principio no es coercible. Pero, por eso dice, ¿ya? Cómo se puede comprender que al momento de que existe una obligación natural, el deudor la cumple voluntariamente. Así de simple. Y hay una consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque ya cumplió con esa obligación natural. Ya produjo efectos jurídicos. Entonces, bien, ahora, existe la otra teoría. Fíjense, pues. Después voy a hacer un análisis entre las tres, ¿verdad? En el sentido de un análisis comparativo. Y es lo que debemos hacer cuando leemos. Cuando leemos, no solo leemos por leer. Debemos hacer un análisis. Debemos interpretar y sacar una conclusión de lo que estamos leyendo. Así es como se estudia. Estudiar es analizar, ¿verdad? Esta teoría, la segunda teoría, dice que las obligaciones naturales son calificadas como deberes morales en tránsito. ¿Ya? Porque se van a convertir en deberes jurídicos. No se encuentran casos en los cuales los deberes morales propiamente, o sea, por sí mismos, evolucionen hacia esa transformación en deberes jurídicos. No hay casos. Ahora, por el contrario, lo que se encuentra es que algunas obligaciones civiles. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, es a la inversa. Al perder su coercibilidad, se transforman en obligaciones naturales. ¿Sí? Fíjense ustedes. Por supuesto que he extraído lo esencial, precisamente porque, como hemos hablado, no voy a llenarlas de tanta información, ¿verdad? Entonces, repito, esta teoría dice que van a transitar las obligaciones civiles a obligaciones naturales. ¿Por qué? ¿Cuándo pierden su coercibilidad? ¿Y cuándo dejan de tener coercibilidad? A ver, no sé qué están pensando ustedes. Espero que no estén pensando en la champurrada y el cafecito, porque por la hora, ¿va ustedes? ¿O una trajita de chocolate? Siempre gracias, ¿verdad ustedes? Ya hablamos de chocolate y ¿cómo es el chocolate? ¿Verdad ustedes? Delicioso. Bien. Hago este paréntesis, precisamente para tenerlos prendidos de la clase. Entonces, veamos, tenemos una obligación civil, ¿ya? Y esa sí es coercible, ¿ya? ¿Y en qué momento se convierte en obligación natural? Entonces, fíjense ustedes. ¿En qué momento pierde coercibilidad? Por ejemplo, a ver, ya han de haber pensado en algo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense pues, hay obligaciones que tienen un plazo para su cumplimiento. ¿Qué pasa si el acreedor, si ya se venció el plazo y no ejecuta, esa obligación, ¿qué pasa ahí? Se convierte en natural. ¿Por qué? Porque perdió coercibilidad, perdió su derecho de ejecutar al deutor. Ya no tiene coercibilidad, no lo puede ejecutar. ¿Estamos hablando de qué, estimados alumnos? Estamos hablando de la prescripción. Prescripción. Fíjense ustedes. Hay obligaciones que tienen, bueno, todas las obligaciones tienen un plazo de prescripción, ¿verdad? De ser civil, una obligación civil, es decir, con todos los elementos que tiene la norma jurídica civil, lo que ya mencionamos, se convierte en natural. Deja de ser obligatoria. Deja de ser coercible. Ahora veamos. Fíjense ustedes. Ahí les voy a dejar de tarea la que me estudien en qué consiste la prescripción y las clases de prescripción. Ese es un ejercicio que tienen que realizar. Voy a colocar ahí la tarea para que la realicen. Todo eso que les he estado dejando de tareas va a tener una ponderación. Seguro que lo va a tener. Va a formar parte de la zona, de la zona que ustedes tienen derecho en el segundo parcial. Y no lo hagan por eso. Háganlo porque hay que hacerlo. Porque esa es una obligación natural, no es una obligación civil, ¿verdad? ¿O será que es una obligación civil? Porque si no lo hacen, no tienen derecho a esa ponderación. Puede ser que sea una obligación civil en tránsito. ¿Por qué no los puedo sancionar? Fíjense ustedes. Yo lo que quiero es ponerlos a pensar, estimados, y que analicen. Bien, veamos entonces. Estas obligaciones civiles pierden su coercibilidad y se transforman en obligaciones naturales. Esa es la segunda teoría. Tercera teoría. Esta tercera teoría dice que las obligaciones naturales son verdaderas obligaciones. Que sí son verdaderas obligaciones jurídicas. ¿Por qué? Dice que son obligaciones jurídicas, solo que son imperfectas. ¿Y en dónde está su imperfección? En que no existe coerción de parte del acreedor para obligarlos al cumplimiento. Entonces, mire, sí, son obligaciones verdaderas. Ya, son obligaciones jurídicas. Esa es la tercera teoría. Solo que carecen de coercibilidad. Bien, ahora veamos. Hagamos una comparación entre las tres. La primera, de ser natural. Y ya sabemos por qué es natural. No lo vamos a repetir. ¿Ya? Se puede convertir en civil. Si, ¿cuándo se cumple en civil? Una natural. ¿Cuándo? Cumple voluntariamente el deudor. Ahí se convierte en obligación civil. Porque ya tiene consecuencias jurídicas. Bien. Y el otro caso, el segundo caso de esa teoría, dice que la obligación civil puede transitar y convertirse en, ¿en qué se convierte? En obligación natural, ¿verdad? Pierden esa coercibilidad y entonces se convierten en naturales. O sea, a la inversa. Y la tercera que dice que sí son verdaderas obligaciones. O sea, niega las dos primeras. ¿Vamos bien ahí? Espero que sí. Bien. Entonces, la tercera no acepta que carezcan de coercibilidad. Solo que son imperfectas. O sea, les falta esa coercibilidad. Pero en realidad son obligaciones jurídicas. Bien. Ahora veamos las clases de obligaciones naturales. Tenemos obligaciones naturales de origen. ¿Y cuáles son estas? Estas obligaciones naturales de origen, desde su nacimiento, carecen de coercibilidad. Desde que surgen, desde que nacen, no tienen coercibilidad. Y hay naturales por causas sobrevenidas. ¿Y cuáles son estas? Estas nacen dotadas de coercibilidad, pero la han perdido en momento posterior a su vigencia. Es el caso de las obligaciones que no han sido cumplidas. Las obligaciones civiles estamos hablando. Entonces, estas son obligaciones naturales sobrevenidas. Ok. No han sido cumplidas. No se cumplieron. Respecto a las cuales se consumó ya el periodo de qué habíamos mencionado. De prescripción. A veces, si se dan cuenta, esto que estoy mencionando ahorita, ya lo habíamos mencionado anteriormente con la anterior diapositiva. ¿Por qué? Pues, lo explicamos, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos ya plasmado. Porque ya el periodo de prescripción llegó, ¿verdad? ¿Y qué es la prescripción? La prescripción permite adquirir un derecho. O también permite perder un derecho. En pocas palabras, ustedes se la saben. ¿Ya? Hay adquisitiva y hay liberatoria, ¿verdad? Y esas son las clasificaciones de la prescripción. Que eso no es un tema. Digamos que debemos desarrollarlo porque eso es procesal. Pero igual, como lo menciona acá, se los voy a dejar ahí de tarea que lo revise. Bien, entonces, en esta circunstancia, en esa situación, el deudor pagará si desea hacerlo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las, no puedo decir famosas a ustedes, pero tienen su fama, las deudas por el uso de la tarjeta de crédito? Resulta que llaman a la persona, le dicen, mire, fíjese que usted tiene una deuda y nos va a pagar, ¿verdad? Y la persona dice, mire, pero esa tarjeta yo no la tengo desde hace 15 años o desde hace 20 años. Ya no la tengo. Sí, pero usted nos debe. Y páguenos, ¿verdad? Esa obligación ya se convirtió en natural. ¿Por qué? Porque probablemente ya prescribió el derecho de la creadora a cobrar. Pero eso no lo sabe. Eso no lo sabe el supuesto deudor, ¿verdad? Se asusta. Dicen, lo vamos a embargar y lo vamos a enviar a jurídico, ¿verdad? Así, dicen, así asustan a la gente. Entonces, bueno, los que conocemos el derecho y estudiamos derecho, pues sabemos que vamos inmediatamente a consultar nuestras leyes, ¿verdad? Pero ya a ustedes les han de consultar, ¿verdad? Porque ya los presumen. Vos que estás estudiando en la San Carlos, estás estudiando para abogado y notorio, vos has de saber. Y nos presumen, ¿verdad? Ustedes dicen, es que yo tengo mi primo, tengo mi tío, tengo mi novia, mi novio que está estudiando derecho y está en el quinto semestre. Ah, ya cerro, penso. Dice, preguntémosle, él sabe. Nos presumen. Entonces, este es un ejemplo en que en determinado momento una obligación civil se podría transformar en natural porque ya no es coercible. Y ojo, porque las personas van y hacen convenios de pago sin saber que ya prescribió. Y al hacer un convenio de pago se actualiza, fíjense ustedes, ese periodo de prescripción. Pero aún así, aún así, la ley establece cuáles son los límites en ese caso, ¿verdad? En esa circunstancia, entonces, el deudor pagará si desea hacerlo. Si quiere, bueno, si no, no. Ahora ustedes ya saben, ¿verdad? Que ahí hay una obligación natural. Sí, vos tenés una obligación, pero es natural. Si quieres la pagar, si no, no, ¿verdad? En caso contrario, se puede invocar a su favor la prescripción. Eso es lo que muchas veces se formula ahí, ¿verdad? Entonces, demandan a la persona e interponemos la excepción de prescripción, ¿verdad? Es más, ya esas cuentas ya han sido declaradas incobrables. Ya no se pueden cobrar. Bueno, en vista de que ustedes solo dan carita, ¿verdad? Bueno, aprovecho. Civiles. Las obligaciones civiles. ¿Cuáles son las obligaciones civiles? Entonces, estas obligaciones, su característica es de que es de cumplimiento forzoso, ¿ya? Su cumplimiento es imperativo, es coercible, ¿ya? Están plenamente reconocidas por el derecho. También son denominadas obligaciones tipo, ¿ya? Y a estas se refiere el disciplinamiento que hace el legislador. Es el que los va a regular a través de las leyes. Bien. Ahora veamos las obligaciones unilaterales y bilaterales. Ya les vamos a dar intervención. Por ahí vi que habían levantado una mano. Bien. Unilaterales y bilaterales. Las obligaciones unilaterales. Vamos a irnos al artículo 1584. División de los contratos. Artículo 1587 al 1592. Artículo 1587. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Esas son las obligaciones unilaterales. ¿Pero por qué es unilateral? Veámoslo por qué. Son unilaterales. Son unilaterales. Porque en el sentido de que simplemente, ¿ya? Y es imperativa. Se trata de una relación unilateral. En el sentido de que es imperativa simple. ¿Ya? Sí impone deberes, pero no otorga facultades. Como en la relación del derecho. De carácter imperativo atributivo. Dice el autor Villegas Lara. Y eso lo encontramos plasmado acá. Si la obligación recae solo en una de las partes contratantes. Es decir, una persona es la que se obliga. El otro solo va a recibir la cosa y no tiene obligación de nada. No hay una. En otras palabras, no hay existencia de, ¿cómo se denomina? Contraprestación. Por favor, vayan haciendo su glosario de términos. Todos esos términos que mencionamos acá en clase. Anótenlos. ¿Verdad? Ustedes que son muy gentiles y serán atentos a la clase. Vayan haciendo su glosario de términos. ¿Verdad? Eso les va a servir de mucho. No solo para su estudio de ahora, sino para el ejercicio profesional y también para su preparación de privado. Bien, ahora veamos las bilaterales. La obligación recae sobre todos los sujetos porque ambos sujetos de la obligación tienen obligaciones y tienen derechos recíprocos. Hay una reciprocidad. Tú me das, yo te doy. Hay una prestación y hay una contraprestación en las obligaciones bilaterales. ¿Verdad? Fíjense ustedes. Espero que esté quedando claro, ¿verdad? Así como ustedes participan en la clase. Bien. Son bilaterales si ambas partes, ¿qué dice? Se obligan, ¿qué cosa? Recíprocamente. ¿Ya? ¿Sí? Recíprocamente. Eso quiere decir. A veces cuando uno está leyendo, está estudiando, toda esta terminología tiende a ser un poco confusa. Pero con la lectura se va aclarando todo eso. Ustedes, ¿verdad? La lectura de los libros que tenemos ahí a la mano. ¿Verdad? Y además lo que explicamos acá en clase. Entonces, voy a dar la oportunidad para que puedan participar. Con mucho gusto. Les escucho. Nos trajo el chocolate. Le he hecho algo como una consulta. En cuestión de la prescripción. Sabemos de que la prescripción se interrumpe cuando ya se plantea una demanda. Pero aún así, teniendo la demanda, ¿sí prescribe y qué se hace para solicitar la prescripción? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo así? Si ya está planteada una demanda, si prescribe o no prescribe, no entendí esa parte. Sí, 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 si teniendo ya una demanda al que fue presentada antes de la prescripción, ¿eso aún prescribe aún teniendo demanda? No, porque ya hay un planteamiento de una acción. O sea, o sea, ahí se interrumpió la prescripción y ahí ya no prescribe, supuestamente. No, ya no, pero ahí ya no prescribe, ya interrumpió la prescripción. Ah, ya se interrumpió, ok, perfecto. Ahora, cuando ya se planteó la demanda, se interrumpió la prescripción. No obstante eso, nace otra figura jurídica. ¿Cómo se denomina esa figura jurídica? O sea, aún estando planteado el escrito de la demanda, ya dentro de un proceso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esa obligación? ¿Cómo se llama esa figura jurídica que nace? Que es semejante a la prescripción, que tiene casi los mismos efectos jurídicos. A ver, ¿quién se la sabe? De todos los que están acá, 137, vamos. Ya van llegando. ¿Será la caducidad, Alic? Exactamente, Carlos, así es. La caducidad es de carácter adjetivo o procesal. Caducidad de la instancia, así se denomina. Aquí ya estamos hablando dentro de un proceso y cuando aplica, nos vamos al procesal civil, aplica, espero que lo tenga yo ubicado en su código, aplica la caducidad cuando el órgano jurisdiccional ya realizó la última actuación. Y por el principio dispositivo, la parte, digamos, la parte procesal, bueno, no sé quién está tratando de entrar. Bien, la parte procesal que demandó no continúa accionando y hay un plazo dentro del cual, si deja de accionar en ese plazo, siempre y cuando no sea una actuación de parte del órgano jurisdiccional, se puede interponer la caducidad. Y una vez se declara la caducidad, porque hay caducidad, no, eso, eso usted lo tiene que buscar, es tarea, busquenla ahorita, ahí está. Entonces, entonces, hay un plazo para la caducidad en primera instancia y hay un plazo para la segunda instancia. ¿Cuál es ese plazo? Vamos. Ya lo encontraron. Si no, se los dejo de tarea. Muy bien, sigamos entonces, ¿no hay más dudas aquí? ¿No? Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿No? Bien, ahora veamos las obligaciones condicionales. Cuando hablamos de obligaciones condicionales, ¿qué vendrá a su imaginación? Solo veamos en qué parte, cuál es el título y cuál es el capítulo del artículo ese, quien escribió en el chat, por favor. Que lo escriba ahí. Entonces vemos, por favor no tomen la palabra ahorita porque no se le ha dado a nadie. Entonces, cuando hablamos de obligaciones condicionales, tenemos que imaginárnoslo, ¿sí? Hay que imaginárselo, ¿ya? Hay que imaginarse, ¿de qué estamos hablando? De la condición, ¿qué es la condición, verdad? Ahí tenemos otro término. Las obligaciones condicionales se clasifican en condicionales suspensivas y resolutorias. También se clasifican en positivas y negativas. También se clasifican en potestativas, causales y mixtas. Y aquí tenemos los artículos precisamente en los cuales los tenemos regulados. 1269, vayámonos ahí, por favor. Estamos en el capítulo tercero. Y aquí vamos a encontrarlo precisamente en la primera parte, que es lo que hemos estado analizando en las obligaciones en general. Y estamos hablando del negocio jurídico. En el capítulo tercero de los negocios jurídicos condicionales. Veamos qué establece el artículo 1269. Si gustan ustedes, ahí pueden hacer una anotación. Las que estamos mencionando, ¿verdad? Suspensiva, resolutoria. Y colocamos el 1592. Bien, veamos entonces qué significa esto. El 1269 establece que en los negocios jurídicos condicionales. Fíjense ustedes. La adquisición de los derechos. Así como la resolución o la pérdida de los ya adquiridos. Aquí hay varios supuestos. Espero que estemos siguiendo el hilo conductor de lo que estamos analizando hoy. Va a depender del acontecimiento. Que constituye esa condición. Y nuestro cerebro empieza a trabajar. Ustedes parece todo enredado el asunto, ¿verdad? ¿Qué significa todo eso? Porque cada uno de estos conceptos debemos conocerlos. Por eso decía, hagan su listado ahí de términos. Entonces, hay una condición a la cual se ha sometido esa obligación. ¿Está condicionada a qué? ¿Verdad? Y se adquiere un derecho. Si se cumple esa condición. Si no, no se adquiere el derecho. ¿Ya? O se va a resolver o disolver, en otras palabras, ese contrato. O se va a terminar el mismo o los derechos que ya adquirió se van a perder. Si se cumple con esa condición. Entonces, y la condición no es más que un acontecimiento. La condición es un acontecimiento. ¿Ya? Pero esa condición debe ser cierta. O debe ser incierta. Dice, si llueve el día de mañana, entonces te voy a apagar. Si no, no. Y eso es incierto. Nadie sabe. ¿Verdad? Hasta el ente encargado de decirnos, se equivoca. Y a veces sucede lo contrario. No llueve y resulta que va a llover. Dice, no va a llover y resulta que llueve como nunca. El 1270 establece que el negocio condicional surte efectos jurídicos desde que se cumple la condición. Ahora, salvo que se haya establecido en el contrato, ¿verdad? Si se estipuló algo distinto, entonces, ahí sí, no es necesario. 1271. Se pueden estipular cualquier condición que no sean contrarias a las leyes. Fíjense ustedes, principio de legalidad. Ni a la moral. ¿Y qué es la moral, ustedes? Entonces, existen diversos criterios para poderlo explicar. Hay moral y muchos lo relacionan con la moral cristiana, ¿verdad? Con la moral judeocristiana. En fin. Pero la moral es del término mores. De ahí se deriva. ¿Y qué son las mores? Son las costumbres. Mores mayorum. ¿Se recuerdan ustedes del derecho román? Y no es para presumirles, ¿verdad? Ustedes lo tienen que saber. Mores mayorum. ¿Ya? Las costumbres de los mayores. De ahí se deriva la moral. El término moral deriva de mores. ¿Y qué son las mores? No le vayan a agregar una A porque eso es otra cosa. Pero las mores son lo que realiza el ser humano. Eso es la moral. La actividad. Todo el quehacer del ser humano. Esa es la moral. Entonces, cuando alguien dice, es que no tiene moral. Claro que tiene moral. La moralidad depende de mores. Y mores es el quehacer. Lo que hace el ser humano. Ahora, que existen distintas clases de moral. Sí, eso es otra cosa. Por eso les hacía esa acotación de moralidad cristiana. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen sus prácticas religiosas. Como todo grupo religioso. Entonces, tienen su moralidad. Pero de ahí deriva. Que no sea contrario a la moral. Ni a la ley. Es decir. ¿Por qué la ley lo establece? Entonces, si la moral no es dentro del mundo de lo jurídico. Porque, en otras palabras, no se pueden estipular condiciones que vayan en contra de lo que cotidianamente hace una sociedad. La sociedad guatemalteca. O sea, la cotidianidad. O sea, la cotidianidad. Las prácticas. Que las vemos como, digamos, como un bien, no como un mal. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere este artículo. ¿Ya? No vician el contrato y se tienen por no puestas. O sea, no hay vicios. Pero se tienen por no puestas las condiciones imposibles. Lo que les mencionaba. Y las contrarias a las leyes. ¿O a las qué? Buenas costumbres. Miren ustedes. Costumbre y moralidad. Aquí hace una diferencia. La costumbre. ¿No? ¿Pero acaso la costumbre es obligatoria, pues? Pero miren ustedes cómo lo desarrolla aquí. Un punto de tesis, ¿verdad? Para hacer un análisis ahí. Ahí vamos a ir descubriendo puntos de tesis. Para que ustedes se vayan animando. Ya lo puedan hacer. Bien. Veamos entonces en cuanto a las condiciones potestativas. Aquí vamos a encontrarlo en el artículo 1.272. Es nulo el negocio contrario. Contraído, perdón. Bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. Fíjense ustedes. ¿Por qué razón? Porque si esa condición depende del obligado. Puede resultar en una condición imposible. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de una condición potestativa. ¿Por qué lo va a ver solo su interés? En no pagar, ¿verdad? Se tendrá por cumplir la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. También tenemos condición indivisible y la vamos a encontrar en el 1.277. Y en el 1.278 vamos a encontrar la condición resolutoria. ¿Ustedes quieren? Lo van anotando ahí. 1.278. La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. ¿Cuál es esa condición resolutoria? Cuando hablamos de la condición resolutoria estamos hablando de pactos rescisorios, pero aquí no es un pacto rescisorio, sino que es una condición resolutoria. Quiere decir que el contrato se va a resolver, es decir, va a dejar de tener vigencia si no se cumple esa condición. Por eso se llama condición resolutoria. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que se establezca una condición resolutoria en ese contrato? Mire, si la condición, si no llueve mañana, entonces el contrato se detiene por disuelto o resuelto, dice la ley. ¿Verdad? Deja de tener vigencia. Bien. Vamos a cambiar de diapositivo. Entonces mencionábamos que las obligaciones condicionales son las que dependen del acadecimiento de una condición. Y la condición, pues, es un acontecimiento futuro, pero incierto. Fíjense ustedes, no hay certeza de que vaya a suceder. Del cual van a depender los efectos de una obligación. Por eso, fíjense ustedes que cuando se realiza un contrato, nunca vayan a colocar. Ese contrato, digamos, se pactan bajo las siguientes condiciones. No son condiciones. Estipulaciones tienen. Y por ahí van a encontrarse algunos contratos donde dice bajo las siguientes condiciones. Y no son condiciones. Son estipulaciones. ¿Verdad? Porque la condición ya vimos que es. Entonces, oye, espero que ustedes, pues, vayan tomando nota. Y luego tenemos las condiciones suspensivas. Al realizarse, hacen nacer el derecho y la obligación. Son suspensivas esta. De tal forma que al ocurrir el acontecimiento futuro al que se sujetó el efecto de esa obligación, nace para el sujeto activo el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación. Y para el sujeto pasivo, la obligación de cumplir. Mientras tanto, no existe obligación ni de uno, ni del sujeto pasivo, ni del sujeto activo. De ninguno de los dos. Es decir, condición suspensiva porque están en suspenso los derechos y obligaciones de ambas partes. En otras palabras. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con la condición. Si se cumple la condición, entonces se puede exigir el cumplimiento de la prestación. Si no, no. Por eso están en suspenso esos derechos. Por eso se llaman condiciones suspensivas. ¿Verdad? Bien. Vamos a analizar esto último. Ya nos quedan unos minutos por ahí. Vamos. Inmueble sujeto a condición. El que hipotecare un bien sobre el cual tuviese un derecho eventual limitado o sujeto a condiciones suspensivas. Fíjense ustedes, rescisorias o resolutorias, aquí tenemos precisamente de lo que estamos hablando. Que consten en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que está sujeto ese derecho, aunque así no se exprese. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, si ese contrato o ese derecho más bien está limitado, entonces cuando se realice el contrato van a prevalecer esas condiciones, ya sean suspensivas, rescisorias o resolutorias, ¿verdad? Aunque no esté expresamente ahí en el contrato. Y menciona que la hipoteca surtirá efectos contra terceros desde su inscripción y el registro de la propiedad, ¿verdad? Si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Hasta entonces va a surtir efectos, fíjense ustedes. Es decir, fíjense pues, voy a plantearle de otra forma. Vamos a plantearle de otra forma. Ojalá tuviéramos más tiempo, ¿verdad? Bien. Se instaura una hipoteca. Y ustedes ya saben qué es la hipoteca, ¿verdad? Se lo saben de memoria, y si no hay que estudiarlo. ¿Se inscribe en el registro de la propiedad? Esa hipoteca... ¿Se puede ejecutar? Después de haberlo inscrito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede ejecutar esa hipoteca o no? Ya está inscrito el registro de la propiedad. Adelante, Carlos. Yo considero que no, Lick. ¿Por qué? Porque para eso existen las condiciones, ¿verdad? ¿Cuál? Por el tiempo, ¿verdad? ¿Pero cuál condición del tiempo? Por ejemplo, por ejemplo, se pacta la condición que el mutuo será pagado a tal fecha, ¿verdad? Entonces, antes no podría ejecutarlo el acreedor, en todo caso. No, no es la condición esa. Porque esa es cierta. La condición debe ser incierta. A ver, entonces, lo voy a explicar así. La condición es de que si la persona no cumple, si deja de pagar, entonces exactamente es una condición suspensiva. Es decir, la hipoteca no se puede ejecutar, más o menos como lo explicaba el compañero anterior, ¿verdad? Ahora que intervino, está en suspenso, no se puede ejecutar porque no se ha cumplido la condición. ¿Y cuál es la condición? En caso de, ¿cómo establece la condición? En caso de incumplimiento de la obligación, ¿verdad? Por eso él garantiza el cumplimiento de la obligación con la hipoteca, ¿verdad? Y se va a ejecutar si y solo si incumple. Entonces, la condición es el incumplimiento, ¿verdad? Pues ese, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Eso lo encontramos en el artículo 829. Ahí le dan ustedes lectura. Es un ejemplo, si ustedes quieren, le ponen ahí, del caso de las condiciones estas, ¿verdad? El 829. Y vamos a ver qué más. Ah, ya no nos dio tiempo de ver esto. Pero bueno, es bastante. Bien. Lo vamos a, lo vamos a dejar aquí, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Verdad? Entonces, así que los espero en la próxima clase, por favor. Solo voy a cerrar la grabación. Adelante, compañerita. Creo que fue una compañera la que... ¿Qué tal, Rick? Buenas noches. Con una consultita. Sí. El tema de... De los feriados, ¿cómo lo va a manejar usted? No tengo instrucciones todavía, estimada Gabriela. No nos han dado instrucciones. ¿Nos estaría comentando por medio del grupo o bien por Classroom? Sí, claro, con gusto. De hecho, no lo... Con gusto, Gabriela. No lo mencioné porque no tengo información al respecto si vamos a tener clase el próximo martes. Y si tenemos... Con gusto. Bien. Muy estimados estudiantes, siempre un gusto poder compartir con ustedes estos minutos 130 que estuvieron presentes al final. Gracias por su presencia. Que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado.